Y nos dicen, no, no, no puede ser. ¿Me puedo sacar una foto? Y yo, a huevo. ¡No mames! Es Edwin Luna, el de la tracalosa, güey. Yo tengo un chingo de Minions que me siguen. Chingados hacen ahí, les he dicho 20 veces, ya no me sigan. Por amor de Dios. Si son empleados, por favor, ya no me sigan. Paso uno. Son cuatro ventas, le llamo yo. Las cuatro ventas digitales. Paso uno. ¿Te sigue la gente? ¿Te está siguiendo o no? No tiene seguidores. Ahí está tu pedo. El juego es muy sencillo. Primero provocas que la gente te siga. Cuando la gente ya se convenció de seguirte, entonces después de que te sigue, le dices, oye, vente a mi base de datos. Ya que se fue a tu base de datos, entonces le dices, oye, ¿traes interés de comprarme específicamente ropa deportiva de mujer? Entonces ya se fue a un lead magnet específico. Y de ahí se va a la venta que se conoce como Trotsky, que es la primera venta. Una venta chiquita. Que lo que haces es que te acerca a ti. Este es el proceso. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, no estás generando seguidores. Ahí está el problema, güey. ¿Cuál es el sentido de pertenencia? ¿Por qué quieres? ¿Por qué te deberían de seguir, güey? ¿A quién le vendes? A pueblo, vaya, es económica. ¿Y por qué quieres que te sigan? ¿Por qué deberían seguirte? ¿Qué es lo que quiere escuchar el pueblo? Es que les voy a decir una cosa, para todos. El problema del 99% de la gente que se acerca conmigo con sus páginas de redes sociales, es que sus páginas de redes sociales hablan de lo que ustedes venden. Nadie quiere, a nadie le interesa la ropa, güey. A nadie le interesa lo que vendes. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Que le resuelva sus propios problemas. Mejórale su vida. Mejórale la vida a tu tribu. ¿Ok? Específicamente en mi caso, mi tribu, es una tribu de emprendedores, por lo cual lo que quieren que le resuelvan son sus peros, lo que traen todos los días. Pero en el caso de otras tribus, no es el caso, güey. No es el caso. Si quisieras mejorar la vida de la raza, ¿qué le das? Educación financiera. ¡No! ¡Qué chingados, güey! Educación financiera. ¿No has pasado tiempo con esa raza o qué? Sí, pero cada que tiene problemas, ¿no? Entonces, ahí es el tema, porque en los emprendedores sí veo que todos tenemos más o menos el mismo problema. En carpinteros, por decir... A ver, güey, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue esta gente? ¿Qué sigue esta gente? ¿Qué sigue? Mira, el otro día me pasó algo muy cagado. Anécdota rápida. Anécdota rápida, según se contó. Y me quedé de ver con un vato que se llama Edwin Luna. No sé si lo conozcan, pero tal vez cuando quieras. Este... En un edificio de las oficinas y había una remodelación de una obra en las oficinas. Y venían caminando, yo creo que unos 15 o 20 albañiles que venían a esa remodelación. Nos ven a los dos afuera. Y nos dicen, ¡Oh, no, no puede ser! ¿Me puedo sacar una foto? Y yo... ¡A huevo! Y me agarran el teléfono y me dan el teléfono. ¿Me sacas la foto? ¡Ni uno! ¡Ni uno! ¡Ni uno! De los 20 albañiles supo quién era. ¡No mames! Es Edwin Luna, el de la tracalosa, güey. ¡Güey! ¡No mames! En ese momento me quedé pensando... ¿Qué? ¿Es otra tribu? 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 Estás equivocado a esa tribu. ¡Claro, claro! Esa es otra tribu. Ahora, cuando entiendes quién es tu tribu, ¿sabes qué contenido hacerle? ¿Qué haría yo? No sé qué tipo de ropa sea, ¿verdad? Pero de entrada, una página de memes. ¿Le vendes solamente a Veracruz? A todos lados. A mí te da una pinche página chingona, chingona de memes. Los memes tienen la penetración más cabrona. O sea, los memes tienen una penetración muy cabrona. Entonces, yo haría páginas específicas y dependiendo del nivel psicológico, métete a ver qué siguen. Agarra la raza. Quítales el teléfono. Y vamos a ver qué chingados siguen. Y ahí te das cuenta de todo. ¿Ya me estás entendiendo? Ya. Pero no van a seguir nada. O sea, tu cabeza opera de una manera que tú estás pensando. Eso no es la manera como operan las cosas. A ver allá. ¿Cómo se llama usted, señor? Que nos está ayudando a atender. ¿Cómo? Cualquiera de los dos. Luis. Luis. ¿Usted tiene redes sociales? Sí. ¿Tiene Facebook? ¿Me presta su teléfono? ¿Sí? Ah, no lo dejan traerlo acá. Ah, es que me olvidé que aquí tienen los minions y que tenemos amarrados. ¿Eso es? Agarra, vete con Luis. Dile Luis, presta tu teléfono. Y vete así, con cientos de personas para que entiendas el comportamiento. Eso se llama etnografía. Miren, la palabra, o sea, el tema aquí es que las tribus, güey, tenemos que entenderlas, güey, para poder navegar entre ellas. Y a veces, al estar metido en otro lado, no entiendes lo que viene. o mandas un video al universo y que lo vean y que lo vas a hacer una venta al día. Pero si no hay sentido de pertenencia, no van a querer seguirte. La gente te sigue porque se quiere sentir parte de un clan, güey. Eso es. Es un grupo. Y cuando tú te vuelves líder de ese grupo, entonces, hacen sentido muchísimas cosas. Si tú me quieres vender algo, yo te compro, güey. ¿Por qué? Porque te veo en un tema de liderazgo, veo, aprecio un tema de liderazgo. Ahora, pues, ¿yo qué pondría? Pues, sin música regional, güey. Mucho chiste, mucha comedia, güey. Mucha, güey. Pero entonces ahí, o sea, la idea es voltearse, pues, ya no pensar tanto como en la tienda de ropa, sino hacer páginas externas para tener bastantes seguidores. Yo nunca he dicho quién te dijo que hicieras una página de la tienda de ropa. O sea, la página web es una cosa. Yo me refiero a los perfiles de redes sociales, nunca hemos dicho que hablen del producto. Siempre he dicho que hablan de la tribu. Siempre. Crear una tribu que más o menos sea tu clientela. Correcto. Direccionas a... Correcto. Y lo que normalmente pasa es que no es perfecto el match, o sea, porque aparte tienes que ver, tienes que hacer una tribu que puedas encontrar digitalmente. Entonces, lo que termina pasando es que este es el cliente ideal. Vamos a poner aquí, cliente ideal. y tú vas a crear una tribu que hace esto. Hay gente que se pegó a ti y que dices, yo tengo un chingo de Minions que me siguen. Chingadosas en ahí, les he dicho 20 veces, ya no me sigan. Por amor de Dios, si son empleados, por favor, ya no me sigan. Por favor, lo digo en serio. Lo digo en serio, o sea, a mí me estorban porque me ensucian mis pixeles y mis algoritmos. No me sigan, por favor. ¿Eh? No, pues... Y termina esto pasando. O sea, mi trabajo yo lo tengo muy claro. Yo estoy aquí para potenciar un millón de emprendedores. Entonces, y a veces suena muy duro lo que digo, pero es parte del sentido de pertenencia. Justamente ahí es en donde hay un sentido de pertenencia. Cuando hablas claro y dices, a ver, yo le hablo a estos. Oye, es que yo, yo le voy a los gallos blancos. Oye, es que yo le voy a la América. A toda madre, güey. Nada más que yo no le voy a la América. ¿No? Y entonces, en el momento en que entiendes eso, se vuelve más poderosa la cohesión en el grupo. ¿Sí? No puede ser todo para todos. Ahora, lo que termina pasando en esto es que te vas a encontrar que hay otros influencers, y aquí es un juego muy interesante, que también vamos a pensar en el mismo Edwin, ¿no? A lo mejor Edwin resulta que su base de seguidores tiene algo que ver con la tuya, ¿no? Aquí vamos a ponerle influencer uno. Y resulta que hay por acá otro influencer veracruzano que tiene una base más chiquita, pero que tiene que ver mucho en tu mercado. A esos güeyes hay que agarrarlos. Pero después nos gana la tentación porque ves aquí al lado a otro güey que tiene un chingo de seguidores. No tiene nada que ver con tu tribu, güey. ¿No? Lo que decía Luis hace rato es muy valioso decir, güey, mejor agarra microinfluencers que estén aquí adentro en lugar de andar buscando a los grandes güeyes que están por allá que no tienen nada que ver con tu tema. Ese es el rollo. Ahora, la manera de cómo construir esa tribu de acuerdo al cliente ideal eso es lo que vas a remar todos los santos días. Todos los santos días. Más contenido, más alcance, más esto, más todo el tiempo. Vas a estar trabajando y trabajando y trabajando y no para. No para. Por eso los costos de adquisición de clientes suben, bajan, se mueven. O sea, eso es un juego que no para. Vi varias caras asustadas cuando dije que no le hablaba a empleados. No se estresen. No se estresen. Lo digo con cariño.